antes de comenzar el vídeo tengo que hacer un agradecimiento les voy a mostrar ahora enseguida a qué me refiero, un agradecimiento a papito 120 y unie heen 120 que me hizo entrega oficial de este pullover enseguida van a ver como ven ahí ese que ven ahí soy yo esto es un pullover que me regaló 120 se lo agradezco el mundo y más de verdad que me haya tenido en cuenta como una de la gente que lo ha apoyado en su carrera y de esto vamos a estar hablando más adelante uno de estos días que tenemos pendiente un programa que hace tiempo no grabamos ninguno conversar un poquito 120 y yo y que me di el motivo de este agradecimiento en los comentarios de los vídeos anteriores muchísima gente me ha pedido que reaccione al top 50 de billboard top 50 histórico por el aniversario del rap en español un top que es una locura y por supuesto que estamos aquí para reaccionar disculpen la demora estuve montando una consola porque soy técnico una emisora de radio y estuve cambiando una consola un estudio de transmisión y eso lleva un poco de trabajo pero ya estoy aquí para reaccionar el top 50 en español de billboard hoy aquí en hablando boberías los 50 raperos más esenciales en español de ayer y de hoy top 50 de billboard latin hello yo soy manolín además hablando boberías sigan mis redes sociales compartan el contenido de él me gusta el botón de súper gracias está por allá abajo ahí me pueden apoyar y muchísimo y continuamos creciendo en esto que es la manera que yo encontré entre los días para salir por este día hablando y hablando y hablando y pues señores hace dos o tres días la revista billboard en su apartado en español hizo un top 50 de los mejores raperos históricos este top ha levantado opiniones de todo tipo todos los canales de youtube todo el mundo que se dedica al rap al reggaetón a la música urbana no habla de otra cosa que de este top polémico por cierto de la revista billboard hoy vamos a dar nuestro punto de vista vamos a decir lo que nosotros creemos de este top ya pueden tener una idea si han visto mis publicaciones de estos días pero no obstante eso vamos a ver o a tratar de entender el top este de billboard los 50 raperos más esenciales en español de ayer y de hoy en la publicación comienzan diciendo los 50 raperos más esenciales en español de ayer y de hoy selección de los editores ya tú sabes ahí ponen una imagen con cinco de estos raperos y dice los raperos latinos más indispensables los goa o los más influyentes de ayer y de hoy es una corona un poco pesada que solo unas pocas docenas pueden llevar con todo majestuoso poder en homenaje al aniversario de oro del hijo que cumple 50 años este 11 de agosto es decir ayer los equipos de billboard latín y billboard en español se unen para compilar una lista de los artistas de hijo en español más extraordinarios emocionantes e imponentes de ayer y de hoy como cualquier aficionado del rap sabe el hijo nació en nueva york en 1973 pero lo que muchos desconocen es que la población emigrante latina que vive en el bronx desempeñó un papel fundamental en el crecimiento del género los neoyoricas llevaron el estilo a la isla donde recibió el tratamiento tropical en manos de los pioneros del género vicosí conocido como el padre del hijo platino el poeta callejero teo calderón y su alteza real del reggaetón y vicuín más tarde residente revolucionó el estilo mediante su sardónico juego de palabras y su intrépido comentario social a través de los casetes y las grabaciones de contrabando el género viajó por todas partes sembrando las semillas del rap en todo el mundo hispanohablante en españa pioneros como sfdk nash el cojín empezaron a adoptar el estilo lírico en los 90 y continúan diciendo con la llegada del nuevo milenio la taquillera película de eminen ocho millas inspiró un movimiento de batallas de rap entre los jóvenes que querían mostrar habilidades como el freestyle con el tiempo tianguis mexicano se convirtieron en un hervidero de tiraderas en las que asesino campeón de peso pesado ayudó a elevar esta forma de arte al siguiente nivel desde el 2005 la red bull batalla de los gallos ayudó a impulsar la floreciente escena del rap latinoamericano acelerándose cada año y convirtiendo en estrellas artistas urbanos con destrezas liricales también el quinto escalón de buenos aires argentina donde artistas como pablo londra duki y wos saltaron de la escena del ground a la notoriedad internacional a través de vídeos virales en youtube hoy los raperos de habla hispana siguen desempeñando un papel formidable en la evolución y expansión del movimiento con un enfoque similar al de la lista de los 50 mejores raperos de todos los tiempos de billboard las editoras de billboard latín y billboard en español tuvieron en cuenta los siguientes criterios en el proceso de selección y clasificación conjunto de obras logros sencillos álbumes en lista certificaciones de oro platino impacto influencia cultural como el trabajo del artista fomentó la evolución del género longevidad años en el micrófono letras habilidades para contar historia y el flow y la destreza vocal esto es en lo que se basa los editores de estas revistas para hacer este top hay una notica que dice hemos adoptado por no incluir a esta lista las importantes contribuciones de artistas de pop reggaeton o de raperos como a boni anuel que se han centrado más en el reto y el estilo de vida reggaetonero esto no es un reflejo de sus capacidades para hacer rimas o de su éxito comercial sino mantener el foco de la lista en artistas cuya producción ha estado más centrada en el rap también nos propusimos destacar a los raperos más representativos de cada país hispanoparlante en aras de la diversidad y sin más preámbulos aquí los 50 raperos de latinoamérica y españa incluyendo solistas y grupos y que empiece la batalla este es el anunciado esto es la forma que trataron ellos de explicar de cómo hicieron este top vamos ya con los 50 y en el número 50 está alica vamos a ir lo más rápido posible por supuesto porque son 50 vamos a poner música de nadie ni nada por el estilo ni leer la biografía es simplemente mencionarlo y seguimos alica en el 50 yo no la conozco si en el 49 yo un mico tampoco la conozco seguimos randy acosta en el 48 me parece que randy perfectamente está entre los 15 mejores raperos vaya para no ponerlo entre los 10 creo que perfectamente está entre los 15 mejores raperos de habla hispana de toda la historia no es para que esté en el 48 pero es una lista de bíblos no es una lista mía seguimos y un beef no lo conozco tampoco en 47 continuamos 46 bayes t tampoco lo conozco sigo disculpen mi ignorancia de no conocer un montón de esta gente pero de verdad que no los conozco seguimos bennett en 45 de este sí oí doblar 44 se tangana no lo conozco tampoco sigo lito y polaco en el 43 nos pusieron fotos de lito y polaco pero por supuesto esta gente son súper conocidísimo y creo que pudieran estar mucho más para abajo pero bueno está en el 43 seguimos 42 mc ceja este también es súper conocidísimo seguimos 41 portavoz tampoco pusieron fotos de portavoz pero seguimos 40 mc double no lo conozco sigo en el 39 esto es uno de los disparates más grandes que he visto aquí nash en el número 39 señores billboard apretaste vamos a ir yera mx en el 38 no sé quién es sigo gabilonia en el 37 bueno que hayan puesto a gabilonia en este top pero creo que se merece estar más cerca del número 1 vamos a ir norik en el 36 sigo boca floja en el 35 no lo conozco sigo wos en el 34 tampoco sé quién es seguimos reel b o reels b en el 33 no lo conozco tampoco sigo mira que yo escuchaba música en esta vida y hay un montón de gente aquí que no sé ni quiénes son 32 arcano este lo conozco por un programa de masterchef de hecho la foto que tienen como pueden ver ahí se masterchef creo que lo que hace es freestyler y eso pero trayectoria como rapero está en el 32 seguimos el cojín en el 31 tampoco sé quién es sigo my tower en el 30 te sigue súper conocidísimo seguimos 29 alemán no sé quién es sigo en el 28 cerco fu que tampoco sé quién es seguimos 27 arco líricos algo así no los conozco tampoco seguimos 26 pablo londra este sí es conocido por aquella sesión con pizarra 25 villano antillano que me disculpen pero creo que villano lo podría haber puesto la misma clasificación de anuel y bad bonnie porque villano no es rapero reggaetonero o reggaetonera 624 es no da pro 2 esta sí la conocemos igual por una sesión por lo menos yo la conocí en una sesión de bizarra y la chamaca lecha durísima seguimos en el 23 doogie igual la misma historia se dio a conocer con bizarra 622 secan he escuchado hablar de este chama ha escuchado hablar de pero no conozco su música 621 arcángel aquella noticia que pusieron igual podría haber puesto acá junto con bad bonnie anuel para reggaetonero si vamos a hacer a diferenciar entre el rapero y reggaetonero hay un montón aquí que lo podría haber puesto para esa lista reggaetonero 620 cartel de santa no sé quiénes son 6 en el 19 cancerbero y sin foto ni la cabeza un guanajo hay que decir algo de verdad hay que decir algo qué locura tiene esta gente 6 en el 18 a capela es decir a capela más cerca del 1 que el mismo cancerbero esta gente están achicharra yo creo que el que hizo la lista esta empezó a poner nombres ahí a los locos y decir vamos a ver vamos a fumar una lista y vamos a poner nombre aquí a los locos ya vamos a coger estos raperos estos mismos ya para seguir en el 17 tempo seguimos en el 16 coscuyuela por delante de tempo por delante de cancerbero por delante de a capela que locura esta seguimos en el 15 eladio carrión igual podríamos haberlo puesto para la misma clasificación de estos chamacos de bad bonnie anuel aunque rapea eladio rapea seguimos 14 santa fe clan lo desconozco si 13 lápiz consciente dominicano que es uno de los mejores por no decir el mejor rapero dominicano seguimos en el 12 la mala rodríguez que si comenzó en el rap pero últimamente luego hace reggaeton y demás la mala está de mala nada está durísima en el número 12 la mala rodríguez seguimos número 11 esto es la locura más loca que podemos ver en esta lista en el puesto número 11 los aldeanos los aldeanos perfectamente pueden entrar en el top 3 en mi criterio como los aldeanos sin contar a 10 bíblicos separados los aldeanos perfectamente en el top 3 seguimos en el 10 trueno que locura seguimos en el 9 pato machete este pato no sé quién es sigo 8 y b queen y b queen que nunca en su vida ha cantado rap y b queen que ha hecho reggaeton toda su vida está en el 8 como los raperos más grandes y que ha hecho reggaeton grande de la historia igual vuelvo a repetir este tipo de artistas este tipo de raperos reggaetoneros se podían se hicieron esa exención con anuel y con barbonia la mitad por no quedarme corto de esta lista podían haberlo excluido también y hacer una lista seria porque en realidad no hicieron una lista seria vamos a seguir 7 asesinos ahí tienen un rapero de los buenos seguimos en el 6 dari yankee vuelvo a repetir lo mismo que he dicho ya junto con barboni y anuel para allá vamos a ir en el 5 el grupo cubano oricha merecidísimo a ver no creo que estén por delante de los aldeanos no creo que estén por delante de un montón de gente más que hay históricos en el rap como cancerbero pero merecidísimo esta mención del grupo cubano oricha porque fueron rap fusión pero rap cubano seguimos 4 teo calderón igual creo que es rapero aunque ha hecho muchísimo reggaeton y su carrera se dio a conocer más por el reggaeton que por el rap pero le descarga un mundo a teo y de teo no tengo nada que decir Ana Tijuis en el 3 saque usted sus propias conclusiones en el número 2 tenemos a Vico Si como número 2 a Vico Si el tipo que creó este movimiento o no vamos a decir el que creó para no crear la polémica o que la redundancia el tipo que inspiró a todo un movimiento quizás no fue el primero que lo hizo pero si fue el primero que se dio a conocer internacionalmente y el que un montón de gente empezó a seguir y a tratar de hacer lo mismo es Vico en el 2 el mismo René es inspiración de este por supuesto llegamos al 1 residente calle 13 en el número 1 señores vamos a decir lo que yo creo de esta lista de esta lista tan loca voy a decir lo que pienso yo primero hay que decir que la instrucción esos párrafos que me dieron al inicio explicando de los parámetros que habían medido para hacer esta lista creo que no coincide con la lista después en sí creo que es un disparate total creo que esto es una lista hecha al trozo midiendo los rating midiendo la popularidad pero en un mundo comercial vuelvo a repetir para mí es un disparate total esta lista es un desatino es una locura es tirar nombres ahí y vamos a poner a residente ahora como está en el boom con el lío de la tiradera toda esta gente que se yo vamos a ponerlo de primero cuando si hay que poner a alguien de primero histórico ese tiene que ser Vico si sin ninguna discusión y por ir para allá una pila de gente más antes de poner a residente y fíjense que yo soy uno de los mayores defensores de residente que hay un montón de gente por ahí que si dice que si es rapero que si no es rapero aquí no estamos para discutir eso cree lo que te dé tu real gana yo estoy dando mi opinión sobre la lista sobre este top de billboard porque me lo pidieron y además porque me da la gana los 50 raperos más esenciales en español de ayer y de hoy top 50 de billboard latin espero que hayan disfrutado este contenido vuelvo a repetir es un disparate total este top de billboard es como si cogiera a la niña mía mi niña que tiene 3 años le dan nombres y le dice ve poniéndole numerito esto el nombre y ella va poniendo numerito ahí a lo loco a la lista de 50 nombres que le dieron y le pone el número que le parece más o menos así es como yo veo esta lista como yo veo este top igual se le agradece a billboard por acordarse del rap latino por acordarse del rap en español y gracias a este top se vuelve a hablar de rap en español hay un montón de gente aquí en esta lista que yo no conozco y que voy a tomarme ahora el trabajo de empezar a conocer gracias al top de billboard al final siempre se le busca algo bueno a lo malo y se les agradece verdad señores síganme en mis redes sociales comparte el contenido denle me gusta el botón de super gracias está por ahí abajo espero que hayan disfrutado junto conmigo esto poco cansón estos videos así un poco laquito a mi no me cuadran mucho pero bueno esperemos que lo hayan disfrutado la verdad que si yo soy Manolín ustedes y yo nos vemos en el próximo video chao pescado esta fue una presentación de Manolín Vázquez nos volveremos a encontrar en la próxima edición nos vemos en la próxima edición